Venga que eso, mira eso tan raro wey, eso que es En este momento vamos de camino hacia un pueblo porque nos dijeron de un caso especial Y vamos a ver con la ayuda de Dios que encontremos a estas personas Venga que eso, mira eso tan raro wey, eso que es No me tengo miedo, eso que es Espera un momentito, espera Mira tan raro eso wey, esto que es Mira esto wey Papi abrámonos de acá, abrámonos Abrámonos, abrámonos, que me van a robar papi Abrámonos, abrámonos, cierre, cierre, cierre la puerta, cierre, cierre Abrámonos, abrámonos, rápido, rápido, por tercos y pilla, por tercos Ya no la habían cantado Uno es muy terco, a mi me lo dijeron No se meta por esa vía, que esas vías son muy peligrosas Y uno por querer hacer las cosas bien Gracias a Dios tenemos un ángel en el cielo que nos cuida Los voy a meter un poco en contexto Nosotros necesitamos llegar hasta un pueblo Y la vía más cercana era por esa trocha Y a mi un man me dijo, papi no se meta por ahí, que esas vías son bastante peligrosas Y nosotros no le hicimos caso, que no, que nosotros pasamos para ahí breve Si pilla lo que habían tirado en la carretera Habían unos cuartones llenos de puntillas ¿Y para qué lo hacen? Para que uno se chuce Pero esto no se va a quedar así Esto no se va a quedar así Y ya mismo nos vamos a dar cuenta que es lo que están haciendo en ese lugar Gracias a Dios nosotros andamos siempre con nuestros equipos Y ya van a ver que es lo que va a pasar Uno nunca sabe cuando se encuentre con algo así Les voy a ser honestos Yo hace muchos días no levanto este dron porque no lo había visto necesario Pero les llegó la hora Vamos a darnos cuenta que es lo que está pasando en ese lugar Esta es la vía, si o que esta es la vía Aquí vamos derechito Por aquí es, por aquí es Sí señores, sí señores Acá Tóganos de bajarlo un poquito, lo voy a bajar un poquito Pero que no haga mucho ruido, para no alertarlos Píllelos, vea, esos son muchos amigos Oye, oye, oye amigo Oye, oye, amigo Oye Oye Este más se fue para hacer lugar, venga, venga, venga Aquí los tenemos analizados Vea, vea, vea Aquí hay gato encerrado, yo se los dije, vea Dios mío, vea como Oiga, yo no sé a dónde inventan tantas cosas ¿Cómo van a poner una tabla así? Pille, pille, ahí va pasando un carro blanco Ahí va, ahí va, vamos a seguir en el carro Sigamos al carro, venga, venga, venga Justo, justo, justo Vea, 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 vea Paró, paró, paró Lo mismo que hicimos nosotros, lo mismo, lo mismo Lo mismo, espere Lo mismo, lo mismo, espere Lo mismo, lo mismo, espere, lo desvió un poquito Lo mismo Vea, se bajaron y salieron Vea, se salieron ojulando, le salieron Mire, pille, pille Le salieron Ay, Dios mío, bendito Que Diosito lo proteja Diosito, protéelo, protéelo, vea Se están llevando las pertenencias ¿Yo qué les dije? Y uno nunca hace eso, ¿qué hace? Se abriste a correr, ¿qué más va a hacer? Vea Que Diosito lo proteja Venga, no, lo estaban persiguiendo Pero se devolvieron Vealos ahí, vealos, vealos, vealos Se despojaron de todo, de todo, vea Se abrieron a correr Venga, 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 venga Píllelos, píllelos, píllelos Vamos a seguirlos Vamos a seguir a estos sujetos Vamos a seguirlos Vamos a seguirlos Porque vamos a ver dónde se meten estos manes Sigámoslo, sigámoslo Espérate que se me perdieron, se me perdieron Se me perdieron, espérate los encuentros Venga, será que pillaron el dron Uno se metió al caño, venga Espere, espere, espere Me siento un poco frustrado Porque no alcanzamos a alertar a este hombre Que iba en el carro blanco Pero ya sabemos dónde se metieron esos sujetos Así que vamos a ir a ayudarlo Y a ver qué le pasó Vamos, vamos, muy rápido Pongan mucho cuidado Cuando se metan por esas carreteras Esto es una modalidad nueva Y así lo pueden espobrar a ustedes todo Venga, ¿qué es eso del man? Yo no lo veo Ábalo, ahí está Ahí está, ahí está Dale, vale la trampa Acá, vea la trampa Pille, pille la trampa Pille la trampa, vea Pille la trampa Pille la trampa, vea Pile la trampa Pago a unas puntillas Cuidado, cuidado, pues Amigo, ¿cómo estás? Tranquila, tranquilo Que ya voy a ir a pasar ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? No, 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 no yo le hice así a usted, yo me la corrí todo para que usted me viera, usted no me vio por ningún la verdad es que iba de afán me llevaron todo, las maletas, yo tenía unos equipos ahí para todo se lo llevaron todo se me llevaron con el celular usted está bien, usted como está está bien, gracias a dios está bien, gracias a dios está como no vio hasta ahora, usted lo alcanzó a pisar es que eso, eso de lejos no se ve, eso está tapado con hay que pena que lo estamos grabando, lo que pasa es que yo venía porque íbamos hacia el pueblo anterior pero usted que hizo cuando los vio, usted que le dijeron yo llegué y miré porque el carro estaba pinchado, porque me pinchaban el carro como pueden ver pero yo apenas volteé a mirar, tres sujetos bajaron de ese cañaduzal y eso me abordaron de una, uno me corretió pero estoy agitado y yo ando porque andaba como que... y usted no vio el tron, no lo vio no, yo no vi nada, es que yo no lo escuché tal vez estaba muy negro nosotros lo estábamos grabando y por lo que lo estábamos grabando en este momento porque nosotros íbamos para el pueblo que sigue allá como a cuatro kilómetros y el señor de allá de la entrada nos dijo cuidado que esta carretera es bastante riesgosa a usted no le dijeron nada o qué no, nada usted pasó, usted pasó derecho yo la verdad, este es un atajo que tomé pues porque el otro es muy transitado decidí métanme por acá porque para acá pasa mucho carro pero nunca me... y tenía cosas de valor claro, tenía una cadenita también de oro claro, yo le voy a decir una cosa a usted esto no es una buena noticia porque yo sé que usted en este momento debe estar muy aburrido pero nosotros ya sabemos el paradero de los manes nosotros con el tron lo seguimos y por eso vinimos también a socorrerlo no papi, la verdad usted no sabe el sacrificio que uno tiene que hacer para conseguirse las cosas para que lleguen esos manes y se aprovechen de la situación no, yo entiendo nosotros gracias a Dios nos salvamos de eso y no justifico porque yo la verdad me sentí muy, muy mal cuando usted pasó porque yo le hice señas pero usted no me alcanzó a ver no, la verdad yo iba muy rápido y eso, y eso la verdad incluso pueden ver ustedes pueden ver acá ¿qué le pasó ahí a este niño? no pueden ver acá está tapado con esta... uno no lo ve eso no se ve yo le quiero mandar un mensaje a todas esas personas que están viendo esto pongan mucho cuidado esto es una realidad en cualquier carretera aunque carreteras muy solas yo espero que esto les sirva de experiencia a ustedes porque así como le pasó a él le puede pasar a usted también pongan mucho cuidado nosotros tenemos las imágenes de donde se metieron estos tipos pero nos prohibieron mostrarlas así que vamos a ir con la autoridad para que puedan hacer sus respectivas capturas y le vamos a pedir a Dios de que podamos documentarles algo y mostrárselos a ustedes pongan mucho cuidado y así es en mascaradas estas personas y cuando ustedes encuentren algo así en carretera no duden en devolverse por nada del mundo sigan no sigan porque les pasa lo mismo que le pasó a él pongan mucho cuidado y se los digo de corazón esto es una realidad y esto se vive en muchos países cuídense mucho cuiden a su familia Dios me los bendiga acero vamos a buscar una prueba y te vengas 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 y te vengas